La Unión Americana Con la ambición de conseguir ciudadanía Traté inmediato de que me dieran trabajo Y como estaba ya a las puertas la amnistía Conseguí cartas aunque todo fuera falso Me habían dicho que en este país no hay hambre Y que el dinero se conseguía en abundancia Por esta causa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!